Me encuentro con el Dr. Gino Venegas, él es gineconcólogo y director ejecutivo de la Liga Contra el Cáncer y con él vamos a hablar de lo que es el virus del papiloma humano. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano es el causante del cáncer de cuello uterino en el 98%, casi 100% de los casos. El virus del papiloma humano está conformado por una familia, o sea, no solamente es uno, es una gran familia, dentro de los cuales el virus 16 y 18, que son dos de esta gran familia de 100, son los que van a ocasionar el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino y es sobre los cuales todo nuestro plan y nuestra estrategia de diagnóstico están abocados, tanto la colposcopía como la vacunación y todas las estrategias están abocadas hacia estos dos tipos de virus. ¿Cómo es que se contrae este virus? El virus se contrae mediante las relaciones sexuales. Cuando hablamos de relaciones sexuales, hablamos de relaciones sexuales en todo el amplio espectro de las relaciones sexuales. Esto incluye relaciones sexuales vaginales, anales, sexo oral, contacto sexual, el toqueteo sexual, el contacto sexual, los juegos sexuales. Entonces, no solamente con un sexo de penetración vamos a contraer el virus del papiloma humano, sino con juegos sexuales también. Porque a veces nos encontramos con algunos pacientes que dicen, no, pero yo nunca he tenido relaciones sexuales. Y encontramos una verruga genital, un condiloma. Y lo que ha pasado es que ha habido una serie de juegos sexuales que hizo que la paciente se contrae. El contacto de piel a piel. El contacto de piel a piel. ¿Y este virus provoca algún síntoma? No, 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 es muy peculiar porque no te da ningún síntoma. Así como las lesiones premalignas llamadas displasias, la infección por el virus del papiloma humano no te da ninguna molestia clínica. Eso es lo peligroso de este virus, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de identificar a la población en riesgo y hacerle un seguimiento oportuno para identificar una lesión premaligna de forma adecuada. ¿Hay manera de prevenir este virus? Hay forma de disminuir la posibilidad de infección. ¿Y cuáles son las estrategias para disminuir la posibilidad de infección? La principal, la vacunación. Ya existe la vacuna contra el virus del papiloma humano. Una de las primeras estrategias es la aplicación de las vacunas que inicia entre los 9 y los 13 años para las niñas. La segunda es tratar de ser monógamos y no tener muchas parejas sexuales porque eso podría favorecernos a dar todas las condiciones para tener infecciones nuevas del virus del papiloma humano. Y el uso de preservativo también es eso. Entonces, a las pacientes entre los 30 y 65 años, antes solo teníamos de herramientas la prueba del papiloma humano, del papá Nicolau. Ahora tenemos la prueba viral. Entonces, ¿cómo consiste? ¿Cómo ha cambiado la prevención ahora? Entre los 30 y 65 años, a esta población le hacemos una prueba viral. En la prueba viral, entre este grupo etario, me va a salir positivo en el 20%. ¿Qué pasa con el otro 80% que nos ha salido negativo? Ya la veo a 3 o 5 años. Y en este grupo que nos ha salido positivo para la infección del virus, hay que verlo regularmente y probablemente cada 6 meses, ya con estudios colposcópicos, tal vez biopsias, tal vez algunos ejercicios diagnósticos un poco más intensos porque es la población de los 10. Muchísimas gracias, doctor, por esta interesante entrevista. Y las mamis que estén interesadas en hacerle alguna consulta, ¿dónde lo podrían encontrar? Bueno, nosotros somos parte de un grupo humano que es la Liga de Lucha contra el Cáncer. La Liga contra el Cáncer ya tiene más de 64 años trabajando en el tema de prevención. Estamos ubicados en la avenida Brasil 2746. El teléfono es 2040404. Y ahí tenemos todas las especialidades. Perfecto. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y bueno, ya saben, mamis, dónde lo pueden encontrar.